Hola, Marcelo, nuevamente ya está en las calles de la ciudad de Morteros. Marcelo, que tiene mucho para contarnos en el día de la fecha. Nuevamente lo saludamos. Exactamente, muchísimas gracias. Perdón, se está entrecortando mucho, pero como adelantamos al comienzo del móvil. Hay elecciones y estamos en el Centro Educativo de Almacio Vélez Arfield porque se están llevando adelante lo que es las votaciones de la cooperativa escolar creciendo y ya aquí estamos con parte de la lista, de las tres listas que se estará llevando adelante en el turno mañana y tarde. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Su nombre? Salvador Yusiana Dasbult. Salvador, contanos un poquitito. ¿Sos fiscal y además pertenecés a una lista? Sí, pertenezco a la lista celeste. El trabajo de ser fiscal es que cuando pasen los niños, que vota toda la escuela, cuando pasen a votar en una sala, vos tenés que revisar si falta algún papel de esa lista o trabajos así. ¿Cuántas listas hay y de qué color? Hay tres listas de color amarillo, verde y celeste. ¿Cuántos alumnos o quiénes pueden votar? Vota toda la escuela. Desde el primero hasta el sexto. ¿Los horarios para la votación, turno mañana y tarde? ¿Recordás? Más o menos, no, no recuerdo. Bueno, hasta el mediodía y después cuando ingresan los compañeritos al turno tarde. Hasta las dos menos cuarto es cuando ingresa el turno tarde. Dos menos cuarto ingresan y ahí supongo que harán todo lo demás. ¿Hasta el momento se está desarrollando todo con normalidad, todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Nombre y a qué lista pertenece? Juan Cruz Fernández y pertenezco a la lista verde. Bueno, contanos un poquitito de las propuestas de la lista. Una propuesta que pusimos nosotros es leerle un cuento a los del primer ciclo cada mes, cada un mes. Otro, hacer juegos en el patio, en el piso. ¿Recordás otra? Señorita, ¿cómo le va? Buen día también para conocer las propuestas de la lista. Celeste. Bien, ¿su nombre? Guillermina Coloma Ferrero. Muy bien. Guillermina, contanos un poquitito de los proyectos o las ideas que tienen planteados. Algunas ideas que tuvimos fue remarcar y repintar los juegos del piso, proponer un concurso de pintura para pintar los murales del patio y volver a hacer la biblioteca viajera, que es una valijita donde hay todos los libros y van pasando por cada grado. ¿Alguna otra de las propuestas? ¿Si recordás? Poner bidones de agua en las ventanas para todos los alumnos. ¿Cómo le va, señorita, también a usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Menos nerviosa ya? Sí. Sí, no pasa nada. ¿Nombre y a qué lista pertenece? Ernestina Bonafede y pertenezco a la lista amarilla. Contanos un poquitito de las ideas para llegar a ganar, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, una de las propuestas era pintar y renovar otra vez juegos de la ludoteca y traer de la casa donados. ¿Alguna otra que recuerdes? ¿No? Como fiscal, ¿quiénes integran las listas? Integran 12 chicos cada lista. Se elige a través de cada curso, por ejemplo, cuarto A y cuarto B, eligen entre ese curso, eligen 3 chicos y 3 chicas. Y así se ordenan en cada lista. Bien. Bueno, el tema de reciclaje también importante aquí lo que es la escuela, ¿no? Hay muchas propuestas, ¿algunas? Hay 6 propuestas. Y una también de materiales reciclables es que hagamos juegos nuevos para la ludoteca con materiales reciclables. Muchísimas gracias. Bueno, aquí podemos ver cómo están los alumnos, alumnas, porque están, ahí está, ahí están emitiendo el voto, se va el cuarto oscuro, es en este sector. Acá si Cristian me acompaña, no vamos a entrar por las dudas que alguien esté votando, pero aquí es el cuarto oscuro. Aquí es el desarrollo, está la presidenta de mesa y el vicepresidente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Bueno, contanos un poco el proceso al momento de la votación. Los chicos tienen que venir y nos dicen sus nombres y los tenemos que marcar. Después él, el vicepresidente, le da el sobre y tienen que ir al cuarto oscuro. Y ahí ponen el voto y vienen y lo ponen en la urna. Hasta el momento todo bien, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Bueno, como vicepresidente también de mesa, contanos un poco, a ver, sobre la experiencia, el trabajo y han estudiado anteriormente también en colaboración con las profes para contar, para ver cómo es el desarrollo de un escrutinio. Sí, ya estuvimos viendo política en la escuela en realidad y todo lo que es los sobres deben introducirse bien para que no se doblen o muchas cosas porque al final tienen que salir todos los votos. Exactamente. Y personalmente a vos, o sea, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es un poco el trabajo que vienen desarrollando? Estoy bien, yo me siento bien acá. No es un trabajo tan difícil, por así decirlo. Hasta el momento, ¿cuántos alumnos, si recuerdan o no, han votado ya? Muchos. Muchos sí, estamos ahora de tercero B. Después a la tarde, ¿cambian? A la tarde nosotros no estamos, están otros, los de sexto, A, C y D. Muchísimas gracias, felicitaciones también por el trabajo y aquí están y continúan los chicos. Nosotros ya es una pequeña parte de lo que serán las próximas elecciones también aquí en nuestra ciudad. La idea era, bueno, tener en vivo las distintas listas de lo que es la cooperativa escolar creciendo aquí en la escuela de Almacio Vélez Arfiel. Obviamente con la palabra de los protagonistas y todo el trabajo también que conlleva un escrutinio y llevar adelante elecciones. Año tras año estamos presentes aquí en el centro educativo. Hoy no será la excepción, en horas de la tarde seguramente tendremos ya a la lista ganadora. Pero hoy la idea era conocer esta experiencia de todos los niveles aquí en Dalmacio Vélez Arfiel, chicos. Muy linda experiencia, Marcelo. ¿Hubo algún voto cantado? Por el momento no. Por el momento no. Se ha desarrollado todo con total normalidad. No hubo voto cantado o nada, ¿no? Usted como fiscal, que usted está ahí, al pie de cañón, ¿no? Hasta ahora no. Muy bien, ahí está. Hasta ahora no. No hubo irregularidades hasta el momento. Hasta el momento no hubo ningún tipo de irregularidades. Ojalá también se pueda desarrollar así el 11, el 25, en agosto, en octubre. Aprendamos de los chicos. Bien. Es la mejor forma. Todavía no están contaminados. Gracias, Marcelo. Abrazo grande. No. Saludo a Jorge, que recién pasaba allí el portero. También, Jorge ya debe estar a punto de jubilarse, porque cuando yo iba a la primaria, estaba allí Jorge Rullo, el portero del Dalmacio Vélez Arfiel. Histórico portero. Venimos para acá, nosotros seguimos con más informaciones.